Música Una de las bocinas que ha llegado el momento Se montó la tripeta más cabrón en estos tiempos Con este junte se hacen grandes molinos de viento Sus escribidos todos los hacen sonar muy lento Sobra contenido, tenemos la destreza Me sobran las recetas, me llaman oro pesa Mi flow se impresa y se miden toneladas No importa el ritmo, nunca pierdo la tonada El mejor corte es mi voz bien sazonada Lo quiero todo y que no me falte nada Hoy si un día les falto, quédeme tranquilo De haber logrado mi sueño y haberlo vivido Voy a dejar mi legado bien establecido Que me pongan en las barras y me hagan corridos Que pese tanto mi nombre junto a mi apellido El amado del pueblo como Don Carrillo Este nuevo ritmo ya todos lo saben Que a todos dicen que suave, que suave Nada nos limita y a todos lo saben Rompemos cualquier pista y se sabe, se sabe ¿Cómo van? Mira como la Selena no oye eso que ni practica Natural como el chico pero viral como el sica Le dieron la pelota que tiene forma de trica Campeón, ponle un beat, mira como lo salpí, pica Cállate, tómate tu distancia Que te metiste con la mafia de Francia No me tiran de cerca, mucho menos de distancia En tu puta vida tendrás mi elegancia Si no lo soma, lo hago en una toma De una y ocho formas, piensan que es de broma Se quedan en coma, papas que se asoma Putas se enamoran, no soy río Roma No sé cómo lo hago, solo interacciona Mi mente no para, parece de broma Ya les quedo claro, loco no perdona Porque se toparon al rey de la zona Clarion nos tiran pero no nos han pegado Tiran la piedra pero esconden la mano Bendigo a aquellos que siempre me han apurado Se quedan fritos con el calor que les traigo Y quiero que cerrara la boca del que la abre Bueno, siempre llega, aunque sea tarde Y estreco el patillo para que no se muera de hambre Y pone la mesa en el restaurante del Sánchez Somos tan pesados con nosotros, no la libra Ni estilo en la balanza, tú no lo equilibras Vamos en acceso, estamos rompiendo las ligas Tu memoria ya no aguanta, ya te llenamos los chicas Bordo como Messi, Pedro y Buey como Bartlett Me quieren hablar de nombre, lo de ustedes no se ven Sus huevos tan cronados como Oscar Lintre Parece que se juntan y hacen pedidos en shame La mierda que me tiran y no se hace ninguno Soy como el seguro, se le hagan pila y los vacuno Para pedidos de flow, llamen al 01800 Mesa Music Levantamos pedido el viernes chicos Gerson Sánchez, Brown Pat y Eric Mesa